Libertad, detenidos por luchar. Es una extensión, nuestra solidaridad. Y el capital, guerra, guerra, guerra social. Arriba, 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 arriba con la compañía. Que los baños se preparan, que los baños se preparan. Y por punto, la revolución... ¡Viva la libertad! ¡Viva la democracia! 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 ¡Vamos, que no comen a nadie! ¡Venga, coño, que no comen a nadie! ¡Viva! 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 ¡Gracias!